¡Suscríbete al canal! Bien. La reeducación no lo iba a afectar. ¿Seguro no quieres que me quede? Cal, sé que no perdiste tu super oído. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Con nosotros? Sí, claro. No trato de reemplazarla. Pensé que nosotros... Ya sé. Tú ve. Estaré bien. Ya voy. Solo vine a decirte que Lantern viene hacia... Viene hacia acá. Creo que mi super oído funciona. Falto, consejero. Me encanta el nuevo look de Diana. Hay un problema. Me encontré con la gemela de Diana. Y con alguien que se parecía muchísimo a Oliver Queen. Y con Hal Jordan. Encuéntralos. Y a cualquier otro que pueda estar por ahí. Quiero saberlo todo. Gracias por traerme. Eres un tipo gracioso. ¿Estás seguro que la vieja pandilla vive por aquí? ¿Cierto? Aquí tal vez estén muertos. ¿Respetar la ley? Que la boca se te enchueque. Recuerden que en este mundo el Joker está muerto. Lo mató Superman. Justamente como vimos al principio del juego. ¡Qué interesante! Me precede mi fama. ¡Te lleno en el riñón! Por favor, no te vayas. Cállate para allá. ¡Oh! ¿Te lastimaste la patita? ¿Qué te parece un cuello roto que haga juego? ¡Oh! He soltado un segundo el control para acomodarme el micrófono. ¡Bájalo! ¡No, no, 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 no! ¡Pozo! Bueno. El Joker no es muy fuerte. ¡Ya muérete! ¡Oh, mierda! ¡Ah, maliciano! ¡Despierta, despierta! ¡Bueno, pudimos ganar el final! ¡No, sabíamos que no lo iba a matar! ¡No lo puede matar! ¡Es su puesto! ¡Tanto tiempo! ¡Ponte de pie! ¡Vamos! ¡No lo creo, Hawker! ¡No lo creo! ¡Cámara! Creo que hubiera gustado... ...es como River sin Boca o Boca sin River... ...o el Barcelona sin el Real Madrid... ...de derecho... ...perfecto... ...¿Qué? Superman, buenas noticias. Capturamos a Batman. ¡Voy para allá! Ay, ya siento que lo extraño... Bueno, es lo que les decía. Ahora, ¿en qué me quedé antes de que...? ¡Llenarán de plomo! ¿Harley? ¿Harley? ¡Harley! Un pajarito me contó que hay un loquito vestido como el Guasón... ...que pelea con un imitador de Batman. Tienes la pinta... ...y mucho valor. Lo que no tienes es... ...el derecho. El Guasón fue un héroe. ¡No eres digno de lamer la flor de su ojal! ¡Harley! ¡Soy yo! ¡Yo soy el Guasón! Mira, lo dice aquí en mis calzones. ¡No eres gracioso, enfermo! ¡Nadie se hace bajar por mi señor Ken! ¡Nadie se hace bajar por mi señor! ¡Eso sí es gracioso! ¡Ya muérete! ¡No se hagan conure! ¡Nadie se hace casi por di합니다! ¡No se hagan! Oh no! ¡Ah! Y no ha murido todavía Es el amor, sentiste el amor, ¿verdad? Me sentí yo misma otra vez El hueso murió, pero... ¿tú? Esta no es mi gótica, pero yo soy el hueso, querida ¿Soy tu hueso, Harley? ¡Budincito! ¡Vamos! ¡Hay personas que querrán conocerte! ¡Un pudín! ¡Pudín! 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 ¿Qué? Su ADN coincide con el de Bruce Wayne, pero sus vitales son distintos Tú eres de los duplicados Dime por qué estás aquí ¡Me encanta cómo arreglaste el lugar! ¡Arkham nunca se vio tan bien! Queridos miembros del Clan del Guasón Ustedes saben la verdad sobre el incidente en Metrópolis Superman mató a esas personas Y luego quiso matarme Admiro el trabajo que han hecho en mi nombre Disturbios, distracciones Ser un verdadero problema para Superman Pero pensemos más en grande ¿No es hermoso? Carly me dijo que Superman hizo esta pastilla para sus matones Luego los insurgentes hicieron las suyas Ahora también las tenemos Con estas nos puede caer un autobús y no nos pasará nada ¡Payasada al extremo! Efecto placebo será De aquí en adelante Seremos más que una molestia El perro que ladra se convertirá en un elefante que aplasta Y el cojín tiragás es una mina terrestre ¡El Guasón! ¡Será rey! ¿Por qué no estoy muerto? ¡Gracias, pastillito! Ah, entonces la pastilla era de verdad No te saco eso ¿Volviste de la tumba? Qué pena que ese traje no quedó enterrado No es mi traje de gala Pero es cómodo Y funcional Voy a disfrutar entregarte a Superman No esta noche, querida Te duele la cabeza Fíjense que todos esos personajes son Iguales a los de Arkham City O sea, su aspecto es igual a los de Arkham City Oh, casi, casi que consigo el perfect Lo hice por tu bien Qué divina chica Si ignoramos las plumas Los Guasones mueren aquí Te mataré, payasito El niño maleducado se unió a Superman Dime, ¿cuál de las dos botas te gusta la mermás? Batman es un criminal Igual que tú Nadie es igual a mí Eres un héroe en tu dimensión No, querido mío Es solo que Batman corrompe mentes jóvenes Mientras que yo La reviento a golpes Ja, 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 ja Oh ¡Oh! ¡Oh! 12 por tu bien Hasta mañana, Matichico Abre bien Uy, le arre Acabado Nightwing Tendré que decirle a Batman Que hubo una muerte en la familia Jajaja, y eso si no se recuerdan Es una referencia a un cómic que se llama Una muerte en la familia Donde el Joker mata a Robin A Jason Todd No a Dick Grayson Que es Nightwing ¡Vámonos! Ya puedes apagar eso Gracias por venir tan rápido, Bats ¡Bandilla! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Alguien quiere panqueques? Guasón ¿Por qué odia los panqueques? ¿A qué estás jugando, Harleen? ¿Qué hace este aquí? El señor G puede ayudarnos Así que tú vienes con nosotros a nuestra excursión Y debo suponer que él no vino solo ¿Dónde está Batman? Ahí hay uno Justo ahí Tus ojos Maldad pura Como los de él ¿Quién? ¿Superman? Los voladores se llevaron a Batman Mi Batman Nuestro Batman Cállate o te esposaré Y te dejaré para la policía ¿Y entonces para qué me salvaron? Si atraparon a Batman Tenemos que rescatarlo Para liberar a su Batman Hay que completar la misión Uy, amo las misiones Negativo Tú y tu clan no pueden dejarse ver Ahora son un blanco Y tú eres muy peligroso para andar libre Pronto vendrán más de ellos Vayan Yo los alcanzaré No me agradas Nos encontraste Una dimensión paralela Y ahora ¿Cómo llegamos ahí? No lo haremos Los traeremos aquí Y así no nos arriesgamos Bien Pero sigue el mismo problema ¿Cómo lo hacemos? Bien, y así termina el capítulo 4 de Injustice Vamos a modificar mi cinta cósmica Traeremos a todos Espero que les haya gustado Espero sus suscripciones Tenemos trabajo que hacer Y los espero en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!